Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Emmanuel Sentíez, bienvenidos al séptimo capítulo. Hoy es miércoles, entonces vamos a platicar un poquito de las anécdotas o de los consejos con más contexto que nos mandan por mensaje. Hoy me acompaña, como siempre, Héctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Ya estamos en el capítulo número 7 y pues esto avanza súper rápido. La realidad es que cada vez nos hacen más preguntas, cada vez nos mandan más casos y pues creo que ha ido avanzando muy bien lo que es este podcast. Hoy tenemos pensado solamente hablar de dos casitos. Va a ser posiblemente más breve, obviamente depende de cuánto nos extendamos y pues que tantas cosas vayan surgiendo, pero vamos a hablar de dos en particular que estoy seguro les puede funcionar porque sé que más de una persona puede estar pasando por esto o conocen a alguien que ha pasado por esto y le puede funcionar. Entonces, como siempre, te invitamos a que nos sigas en el podcast, tanto en YouTube como en Spotify, que lo compartas con tus amigos. Si eres nueva o eres nuevo y no sabes de qué trata, pues bueno, pues pon atención y estamos seguros que vas a poderlo entender. Entonces... Sí, bueno, y invitarlos a que nos sigan también principalmente en nuestros Instagrams donde estamos publicando constantemente que ustedes nos cuenten o que nos digan qué casos quieren que platiquemos. Entonces, si tienes algún caso que te interesaría que platicáramos alguna pregunta, por ejemplo, breve tal vez, pues síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, todas las demás. Van a estar aquí en la descripción de lo que va a ser el video para que pues ustedes puedan estar interactuando con nosotros y también vamos a empezar a hacer más directos en los cuales también estaremos preguntando... Bueno, no, respondiendo. Estaremos respondiendo preguntas los cuales pues seguramente no van a querer perdérselo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el primer caso de esta noche. Héctor nos va a poner un poquito en contexto y pues como les dijimos, seguramente ustedes han de conocer alguna situación un tanto similar. Entonces, los invitamos a que pues puedan... Pues pon atención y nos digan qué piensan. Podemos contestar, ¿vale? Pues bueno, vamos a empezar con este caso que me mandaron a mí por Instagram que dice de la siguiente forma. Hola, ¿cómo están? Tengo un caso que me gustaría que platicaran ustedes en el podcast y me gustaría saber su opinión. Lo que pasa es que tengo un amigo, el cual es muy cercano y hace poco nos confesó que su ideología era distinta a la que nosotros creíamos. Lo que no sabemos nosotros es que si deberíamos cambiar la forma en que lo tratábamos o deberíamos tratarlo de la misma forma como lo tratábamos antes. Pero, ¿ideología en qué? O sea, ¿su orientación? No lo dice. No lo dice la parte si orientación, si una ideología en cuestión de religión o cualquier situación como esa. Pero yo creo que podríamos debatirlo en diferentes tipos de contextos, ¿no? A lo mejor una orientación sexual, a lo mejor también incluso hasta la forma en que podría pensar, ¿no? Porque hoy en día pues también hay muchos tipos de ideologías los cuales pues puede que las personas tengan un poco hasta de discusión en el que pues podría cambiar incluso la forma en que deberían cambiarlo. ¿Tú qué crees en este tipo de aspecto? Pues mira, creo que sí me hace falta mucho contexto, pero pienso yo que depende. Depende mucho hacia dónde esté cambiando esta ideología. Obviamente, quizá cuando tú conoces a una persona, la conoces por algo. Te interesa llevarte con esa persona por algo. A lo mejor su forma de pensar, a lo mejor su forma de ser, a lo mejor los valores que persigue, sus metas, todo esto. A lo mejor es algo que te hace querer formar parte o más bien que esta persona forme parte de tu vida. Ahora, creo yo que estas cosas normalmente no se cambian de la noche a la mañana. O sea, el que yo te diga de repente, ¿sabes qué? Hoy me gusta el espagueti y mañana quiero tacos. Creo que en realidad a ti eso es algo que no te afecta. Claro. O sea, como tal, creo que podrías aceptarme de la misma forma sin que generara un cambio mayor a nosotros como amigos o como lo que seamos. Ok, vale. Y si, ahorita se me ocurre, a mí me gustan los tacos. Pero, ¿qué pasaría si de repente yo decido que los tacos que voy a estar comiendo ya no van a ser un taco tradicional de carne? Y voy a ser una persona 100% vegana. Está muy difícil tus ejemplos. No, una persona vegana. Cambia la ideología en la parte de una persona vegana a una persona que comía antes carne. Si ya tienen un cambio de paradigmas, la forma en que tú deberías convivir con esa persona debería ser distinta. Por ejemplo, a lo mejor antes se reunían para ir a comer tacos. Va a ser distinta en el modo en que esa persona cambie conmigo. Ok. O sea, si esa persona llega y quiere cambiar, que yo sea exactamente o que piense igual que él y que ahora que la carne es mala y que yo me vaya a convertir vegano solamente porque él lo ve bien, creo que ahí sí voy a comenzar a tener un conflicto. Si esta persona respeta, yo respeto. Yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? La parte del respeto. O sea, tú puedes buscar el querer lo que tú quieras siempre y cuando pues respetes también lo que yo sea y bueno, y que tu ideología, por decirlo así, porque vamos a poner diferentes tipos de ejemplos, ¿no? Y si me gustaría como que pusiéramos un ejemplo distinto en cada uno, pero ahorita que estamos hablando concretamente en la parte de una persona vegana, por decir algo, pues mientras no te afecte lo que yo haga a ti y lo que tú hagas a mí no me afecta, podemos seguir conviviendo sin ningún tipo de problema, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Tampoco puedes llegar e imponer lo que tú piensas para que yo piense igual que tú o tampoco puedo yo hacer cambiar la forma en que tú estás pensando porque las personas pueden cambiar de diferentes tipos de pareceres en muchas ocasiones, pero pues yo creo que es una convivencia. Ahora, ahí te va la pregunta y lo que podemos decir. Y si la persona que es tu amigo, por ejemplo, te dijera, ¿sabes qué? Mi orientación sexual no lo había dicho porque me daba pena o no me había dado cuenta de ser heterosexual, ahora termina de ser, no sé, una persecución homosexual. Ajá. ¿Debería cambiar tu forma de tratar a esa persona? Depende. ¿Por qué? No, y lo digo con todo el respeto, pero ahorita me voy a explicar. Ok, ok. O sea, digo depende con el mismo fundamento que respondí hace rato. Depende cómo se comporta ahora conmigo. Yo obviamente, en este caso, es un amigo y pues eso es lo que a mí me importa. No me importa si es una persona que ande con 10 chavas o es una persona que ande con 10 hombres. Eso no es algo que me afecte a mí como tal. Obviamente, quizá, si yo veo que esta persona en otro contexto se pusiera en riesgo, pues ya quizá me hace cambiar porque pues yo no quiero a alguien que me genere quizá algún tipo de problema. Ajá. Claro. Ahora, digo depende porque si este cambio o esta apertura que está teniendo va a cambiar su forma de ser conmigo en el aspecto que me dijera, ¿sabes qué? Pero ahora te lo estoy diciendo porque me gustas. Ajá. Ahí mi cambio sí sería hacia esa persona. Y no tanto por querer o por ofenderme de que, pues que sea homosexual o que tenga diferencias, diferentes tipos de pensar a mí. Sino porque simplemente sería el mismo cambio que yo tendría hacia una amiga que de repente, mágicamente, ya le empiece a gustar yo. O sea, ¿por qué? Porque yo no busco un interés más allá de esa persona conmigo. Mientras esa persona siga comportándose igual conmigo, mientras esa persona siga siendo quien era cuando yo la conocí y que era lo importante para mí, creo que lo que piense, lo que le guste y todo eso, no me generaría ningún tipo de conflicto en ese punto. Ahora, si su orientación y ya va a cosas que son, pues obviamente mal vistas, como, pues no sé, gustos sean menores, pues ahí sí sería una... Ahí sí sería algo completamente tachado por mí y yo no podría mantener ningún tipo de amistad con alguien así. Pero si es el único caso donde esta persona me está diciendo, ¿sabes qué? Pues la verdad es que me he dado cuenta que me gustan los hombres y no se los quería decir porque me da miedo que me juzgaran o que me trataran diferente. Pues realmente no. O sea, pues creo que yo nunca me interesé en este amigo por su orientación sexual. Solamente, pues las cosas creo que se van a mantener exactamente iguales. No creo que tuviera ningún tipo de problema. Yo pienso igual que tú en ese tipo de aspecto que no habría por qué cambiar la forma en que tratas a esa persona. ¿Por qué? Porque su esencia sigue siendo la misma, ¿no? Siempre y cuando también esta persona no haya tratado de aparentar. Déjame, me explico. Aparento ser una persona que no soy simplemente para poder encajar con ustedes. Lo platicábamos en el podcast pasado, ¿ok? A lo mejor yo decía que me gustaban cierto tipo de cosas, pero realmente no me gustan simplemente porque quería parecer a ustedes o lo que pasaba mucho antes, ¿no? O sea, me quiero hacer como el muy macho en este tipo de aspecto. A lo mejor así que diga, bueno, ya me confieso contigo y realmente soy así. Puede que cambie un poco su forma de ser y que en esa parte, pues a lo mejor ya tus gustos, hasta cierto punto de convivencia, puedan cambiar. Ejemplo, o sea, a lo mejor antes nos gustaba ver las carreras y ahora no le gustan las carreras, por ejemplo. Pues a lo mejor va a cambiar un poquito la dinámica, ¿no? Solo porque quería jugar el mismo. Encajar contigo, encajar con ustedes. De cierta forma, siempre ante este tipo de cosas, pues era un engaño o era una careta que se estaba poniendo. Porque no creo que sea algo que simplemente un día te descuentas, sino más bien es algo que ya vas trayendo desde hace tiempo y que solamente no lo quieres decir por miedo justamente a eso. A la persona que no le gusta el fútbol, pero solo porque te gusta a ti el fútbol lo voy a ver. No le entiendo nada, pero estoy ahí y realmente no lo estoy disfrutando. En ese tipo de aspecto digo que podría cambiar un poco la dinámica, pero aún así no tendría que ver la forma distinta como tú lo vieras. Porque sigue siendo él esa persona y no habría por qué estar teniendo un cambio en cuestión de... Al contrario, creo que hasta sería mejor, ¿no? O sea, en el aspecto de qué padre que esta persona tenga la confianza de decírtelo porque considera que eres una persona que lo va a apoyar o que lo va a comprender y que no lo va a juzgar por eso. Entonces, creo que en esa parte está incluso bien porque te demuestra que realmente te considera un amigo o alguien cercano. Entonces, pues yo no creo que hubiera o existiera algún tipo de problema o de conflicto en ese aspecto. Ahora, ¿crees? Y digo, esta pregunta que nos hicieron aquí nos da mucho para poder imaginar como muchas de las preguntas que nos llegan a hacer, ¿no? Que nosotros, a lo mejor la pregunta ni siquiera tenía nada que ver en lo que nosotros estamos ya divagando, te pregunto a ti. ¿En qué caso, y creo que ya lo mencionaste un poquito, ¿en qué caso dirías, ok, tu ideología, tu forma de pensar cambió? Creo que mi forma de ser contigo debería cambiar. ¿O hasta aquí voy a poner límites? Pues, mientras no se anteponga frente a principios que para mí están bien o que están mal. Obviamente, yéndome a casos, como dije, extremos, como hace rato el que me diga, ¿sabes qué? Me gusta un menor de edad o una menor de edad. Y que yo diga, pues, es que eso jamás, de los jamases, lo voy a ver bien. Por más libres o open mind que quieras ser, nunca va a estar bien. Entonces, obviamente, solamente desde la palabra, para mí ya va a tener un rechazo hacia esta persona. Ahora, también puede existir simplemente, como tú decías, a lo mejor esta persona toda la vida se ha mantenido atrás de, como de una máscara y ha fingido ser alguien que no es. No únicamente su orientación sexual ni nada. Simplemente lo hacía por encajar. En cuanto esta persona deje de fingir, pues, a lo mejor todos esos gustos que nos unían, pues, nos van a separar. Porque, como tú decías, si nos está diciendo que nos gustan las carreras y de repente ya no le gustan, pues, ya ni siquiera lo vamos a invitar o ya ni siquiera vamos a estar, pues, contemplándolo. ¿Por qué? ¿Qué se me ocurre? Como un ejemplo, ahorita que lo estábamos pensando, así como que podría haber un choque de ideologías y que era como un tipo de engaño. ¿Qué? Hay un capítulo de Malcolm. Ajá. Donde este Ruiz, él trabaja, creo que en ese momento está trabajando como en una de esas procesadoras de carne, ¿no? O sea, y le encanta mucho su trabajo, las procesadoras de carne y todo, y le encanta mucho la carne. Ajá. Y empieza, y se enamora de una chica que es vegana. Hablando de la parte del veganismo. Entonces, empieza a actuar él como si fuera vegano hacia ella. Pero, bueno, evidentemente lo caricaturizan más y lo hacen como más, pues, exagerado. Y dice que él no puede vivir sin carne nada el tiempo. Entonces, lo que hace es estar pegando tocino en su gorra, en sus pantalones, en diferentes cosas que para cuando ya se volte puede estar consumiendo lo que es el tocino, ¿no? Llega un punto en que evoluciona todo y tiene una maná de perros persiguiéndolo atrás. Lo atacan y, pues, la chica se da cuenta que, pues, realmente no es vegano. Es más todo lo contrario. Sino él disfruta de estar en el matadero de lo que es este tipo de cosas. Y que, bueno, yo creo que solo como en ese tipo de casos es donde dices, bueno, oye, tú me engañaste todo el tiempo. Pero, entonces, significa que estás engañando para conseguir algo. Exactamente. Entonces, justamente, por ejemplo, regresando a lo de la orientación sexual, si alguien te engaña de esa forma y al final te confiesa que es, pues, gay, significa que se está, o sea, que hizo todo eso para estar cerca de ti. Pero para poder, no significaría que también estaría enamorada simplemente de ti. Poderá simplemente por encajar. Porque puede haber la parte de que la sociedad es que no se ha bien visto. Sí, puede ser. Entonces, no es tanto de que quiera hacia ti, sino simplemente a lo mejor es como una careta para poderse proteger. Y también por los diferentes tipos de enseñanzas que se han dado. En ese tipo de casos es donde tienes que ponerlo, y estoy de acuerdo con lo que dices tú. Tienes que poner una balanza. ¿Afecta en mis principios? ¿Afecta en mi forma de ser o en mi entorno? Si la respuesta es no, no tienes por qué cambiar tu forma de ser. Creo que justamente como mencionábamos al principio, respeto, ¿no? O sea, si tú me respetas pensando diferente a ti, yo te respeto pensando diferente a mí. A veces hay que estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Sí, no puede ser una persona que sabe exactamente Creo que justamente con eso sería el balance perfecto. O sea, mientras tú me entiendas, yo te entiendo, no tengo problema, solamente las cosas siguen igual. O sea, y como son, o sea, seguimos siendo amigos, nada cambia, a lo mejor simplemente, pues hay una mayor confianza entre tú y yo, porque pudiste confesarme algo que no habías confesado antes o que no habías tenido el valor de confesarlo, ¿no? Bueno, lo mismo, yo creo que aquí la respuesta y para contestar lo que están preguntando es ¿te afecta a ti? ¿Se puede respetar por ambas partes? Si es la respuesta es, bueno, no te afecta a ti y si pueden respetarse por ambas partes, es adelante. O sea, no habría por qué haber un cambio. Sí, totalmente, el respeto. Pues vamos a pasar al segundo caso. Ok. Entonces, dice así. Conocí en una red social a una chica. Nos conocimos y fue increíble. Pasamos los mejores momentos. Siempre había comunicación, todos los días. Cuando ella me conoció, pasaba por una ruptura. Le ayudé a superarlo escuchándola, al igual que también iba a terapia. Todo iba bien, o eso creía yo, hasta que me dijo que no podía amarme de la misma forma que yo a ella. Traté de entenderla y le dije que me arriesgaría. Fui detallista con ella. Yo viajo mucho por el trabajo y siempre le mandaba detalles con tal de que se sintiera cerca. Trató de alejarse de mí para no lastimarme, pero yo me aferré a ella pensando que podría cambiar sus sentimientos por mí. Al final no fue así. Ella se involucró con otra persona. Ella misma me lo dijo y siempre fue sincera. Fue el 24 de diciembre que todo se me derrumbó y caí en depresión. Ella quiere conocer a esa persona. Lo único que hice fue desearle lo mejor y me alejé. Ahora no sé cómo manejar todo ese dolor que siento y decidí ir a terapia. Sé que hay algo mal en mí. Ella no es la única persona de la que me he enamorado rápido. Siempre que me gusta alguien, me entrego por completo, le doy lo mejor de mí y siempre terminan dejándome por alguien más, dejando un vacío en mí. No entiendo por qué. Si doy todo, no soy la persona correcta. Solo quiero poder amar a una persona que me ame de la misma forma que yo amo. Sé que hay algo mal en mí y quiero cambiarlo. Ya no quiero autolastimarme, ilusionarme y creando expectativas de las personas que me gustan. ¿Entendiste? Ok. Resumen. Porque es una historia muy larga. ¿Lo resumes o lo resumo? A ver si yo entendí bien y después me lo confirmas. ¿De acuerdo? Es un chico el cual conoce a una chica en redes sociales. Entonces, este chico... Bueno, la chica tenía problemas con su anterior pareja, por lo que yo entiendo. No. ¿No? No. Es una persona que acaba de salir de una ruptura y prácticamente lo conoce a él. Él le ayuda a superar este duelo porque también ella iba a terapia, pero él siempre le daba todo y poco a poco esta persona se dio cuenta que esta chica no lo quería de la forma en que él a ella... Él lo quería a ella. Ok. O sea, esa chica para él fue como... Para esa chica fue él fue como el lugar donde podía desahogarse, podía platicar. Un amigo como tal. Y él se había enamorado de ella. Luego, esta chica conoce a otra persona. Bueno, es que no lo explica si sí llegaron a tener... Pero yo entendí que ella le dijo que no quería nada con él. O sea, que ella fue sincera todo el tiempo con él. No, eso se lo dice hasta que ya conoce a la otra persona. Pero no explica antes si ya habían tenido algo. Ajá. Ok. Entonces, este... Bueno, supongamos que sí, porque mi intuición dice que sí. No lo sé. Pero igual creo que eso es lo que... Sí, porque al final dice que él da todo y al final pues lo terminan rechazando o terminan prácticamente usándolo. O sea, en general es eso. Personas o alguien que se enamora rápido de alguien da todo y pues muchas veces lo desilusionan y dice que él está mal porque pues ya es como un patrón que se está repitiendo. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, sí. Él ya identificó que es un patrón en el que siente que se está como enamorando de cualquier persona. O sea, simplemente porque me dijeron hola, ya me estoy enamorando y ando con todo, con las series. Ahí voy a empezar. Hay un capítulo en Malcolm. No, hay un capítulo en The Big Bang Theory. Ando con todo en la parte de las series donde hay un doctor en el que... No me acuerdo qué es. Si pedagogo o algo así. Pedagogo no es un doctor, ¿verdad? No. No. No, bueno. Un doctor. El que... No, un doctor. Bueno, el chiste es que conoce a Penny y que Penny le vendía... Era... Se me fue el nombre. Esos que visitan a los médicos para ofrecerles medicamentos, ¿no? Ajá. Entonces, que ella le toca el hombro y solo porque lo tocó durante tres segundos, él piensa que él ya quiere... Ella ya quiere algo con él. ¿Qué? No creo que sea el caso como lo que está contando el chico en este caso porque hubo una interacción mayor, ¿no? En el cual, pues, ya hubo intercambio de sentimientos y estuvo aquí. Ahora, ¿qué es lo que quería llegar? No lo sé, pero yo sí pienso que sí, el error puede estar de tu parte. ¿Por qué? Porque hay una frase que dice que si todas tus relaciones son de la misma forma, a lo mejor el que tiene que amar de forma diferente eres tú. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás haciéndolo, pues sí, de una forma mala. O sea, yo entiendo que a veces puedes tener incluso la mala suerte de que las cosas salgan mal y que se parezcan a lo mejor tú haciéndolo bien. Pero creo que sí hay cosillas ahí que incluso tú detectas en el aspecto de saber que te enamoras muy rápido y esas cosas, pues, no están bien. Yo podría decir que estás buscando llenar huecos o vacíos de algo. Digo, no soy psicólogo, no te voy a terapiar, pero solamente por el hecho de querer tener prisa puede significar de que no te gusta estar solo. Y cuando no te gusta estar solo o cuando no sabes estar solo, creo que cuando se aparece cualquier opción, piensas que es la opción correcta. Y cuando tú piensas eso, pues automáticamente empiezas a idealizar y pues le pones todas las características positivas del mundo para que funcione según tú. Y obviamente te entregas, obviamente das todo, obviamente haces muchas cosas que pues al final no van a resultar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no fueron de la forma correcta. Pero yo creo que es parte de la vida, ¿no? O sea, también es parte de la vida que te arriesgues muchas veces si quieres obtener. Sí, no. No, por eso. Espérame. En este caso, si ya él ya identificó que es un patrón, ok, sí está bien que está yendo a una terapia y que pueda trabajar lo que está haciendo, que pueda estar idealizando lo que son las parejas. Pero eso no quiere decir que... Y muchas personas seguramente les ha pasado. Que dan todo. Y de hecho, me surgió una pregunta que a lo mejor podríamos seguir continuando con el debate. En el que muchas personas les pasa que dan, piensan, dan por hecho y se topan con pared. Pero a veces va a ser así con toda la parte de la vida. O sea, a lo mejor tú tienes un plan y tienes algo y de repente no significa que las cosas van a salir como tú estás queriéndolo, pero tampoco va a significar que no lo intentes. O sea, inténtalo. Si no pasa nada, bueno, no pasa nada en que lo logres tú a obtener, lograr el logro, tener la pareja, tener el trabajo, tener lo que tú quieras, ok, lo intentaste. Aprende. Y lo hemos dicho muchas veces. Aprende de lo que viviste en ese momento para que no lo vuelvas a repetir posteriormente. Porque no hay... Creo yo que no hay una fórmula mágica para que agarres y digas todos mis intentos van a tener un 100% de efectividad. No, y que justamente creo que ahí está la diferencia en que estás conociendo una persona diferente a ti y pues que también la otra persona tiene capacidad de elección en decir si lo quiere o no lo quiere. No porque tú le des el 100%, no porque tú des lo mejor de ti, significa que automáticamente la otra persona dice ok, ya me quedo porque tú diste el 100%. Pues no, o sea, si la otra persona tiene intereses diferentes, aspiraciones distintas. Es como, vamos, tú que estás mencionando y estás citando muchas películas y series, bueno, yo veo una película, no sé si la has visto, la de, bueno, tiene muchos nombres, la 500 días con ella, 500 días con Sommer, que es en grandes rasgos una persona que le gusta una chica y la chica de cierta forma todo el tiempo le dice es que no quiere nada serio, no quiere nada serio, no quiere nada serio, pero pues le da la entrada suficiente, pero hasta donde ella dice, o sea, ella siempre mantiene lo que dice, ok, pues prácticamente si quieres que juguemos un rato, jugamos, pero hasta ahí, el otro chavo lo que quiere y que es lo que él está, tratar de enamorarla, y que poco a poco ella cambie su, porque para ella no existe el amor, ella dice que el amor es así como un cuento y lo que quiere es que este, que ella, pues con sus intentos, ella opine diferente y que pues se enamore de él, obviamente esto no pasa, ella desde un principio se lo dice y al final de la película pues ya se separan y ella conoce a alguien que pues prácticamente muy rápido se casa con esa persona, entonces a él le pega muy cañón en su ego, en su orgullo, en lo que quieras llamarle y la va a buscar, le pregunta, ¿por qué con él sí y conmigo no? Si yo siempre hice todo para que tú estuvieras pues conmigo y no quisiste y lo que le responde ella es algo así como que lo deja callado que le dice, es que un día desperté y sentí lo que nunca sentí contigo, entonces pues justamente es eso, o sea, si esa persona no tiene los mismos intereses para ti, por más que tú te pares de cabeza, por más malabares que hagas, por más cosas que tú te inventes, pues no va a ser suficiente porque no es la persona correcta para ti, es como una, otro ejemplo que no es de películas, pero imagínate que tú pides algo por Amazon o por Mercado Libre o por la paquetería que tú quieras, este, pero te llega una caja con un cuadro bien bonito pero no es lo que pediste, ¿tú qué vas a hacer con ese cuadro? Lo voy a regresar. Pues o lo regresas o lo orientas por ahí porque no lo has pedido y a lo mejor ese cuadro tiene muchísimo más valor de lo que tú habías pedido de internet, pero simplemente no vas a saber qué hacer con eso porque no es lo que tú habías pedido o lo que tú estabas buscando, o sea, el paquete puede ser el paquete correcto pero con la persona equivocada y no por ello significa que tú vas a saber qué hacer con eso, pasa lo mismo con las personas si tú estás todo el tiempo enfocado en querer encontrar algo o encontrar a alguien pues lo vas a encontrar pero no por ello significa que que vayan a ser las personas pues que te lo correspondan todo al 100% porque pues ellos también tienen sus expectativas y ellos también tienen pues sus sueños y ellos también quieren hacer o quieren ser felices. Pero eso no quiere decir que no lo intentes. Sí. O sea, por el miedo de que no vayas a lograr llenar las expectativas de alguien no significa que no lo tienes que entender. Es que ahí el problema está en saber leer las señales. ¿Qué es lo que te quería preguntar a ti? Ay, no. A ver. Ok. Preguntar a ti en cuestión ok, ahorita lo que estamos hablando tiene mucho que ver con la parte de la friendzone ¿ok? Que está súper de moda. La típica friendzone y tan odiada friendzone. Sí. Ajá. ¿Ok? ¿Cómo puedes identificar que estás dentro de la friendzone y hay forma de poder salir de ella? A tu punto de vista. Mira, si yo creo que ya entraste a la friendzone no hay forma de salir de ella. Ok. O sea, yo pienso que no. Una cosa es el pensar que puedas estar en la friendzone y otra cosa es que sepas que estás en la friendzone. ¿Qué diferencia hay? Pensarlo es que no tienes certeza si a esa persona le gustas o no le gustas. O sea, en ese punto creo que tienes toda la libertad de intentarlo y hacer tu luchita para que esa persona se fije en ti en caso de que a ti te guste. Pero si la persona te dijo que no. Si esa persona ya te dijo oye, ¿sabes qué? Pues eres muy linda, eres muy lindo, pero pues no me gustas y ya estás 100% en la friendzone y estás pues sí, o sea, eres un amigo más, creo que ahí ya está mal el intentarlo. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es intentar, número uno, forzar las cosas, número dos, te vas a desilusionar y número tres, vas a hostigar a alguien que ya te dijo sus intenciones que no son las mismas que tú. Entonces, creo que hay que, sí, tener la libertad de intentar, de equivocarte, de tropezar, pero también tienes que tener la prudencia de saber respetar cuando te están diciendo que no. Si tú ya sabes que esa lucha no se puede ganar, pues por más intentos que hagas, lo único que vas a hacer es hasta perderla, quizás, hasta como amiga. De hecho, te estás dando cuenta que muchas veces la clave es el aprender a perder. Sí, sí, es que, pues, digo, es un tema que ya hemos repetido demasiadas veces actualmente en el podcast y creo que capítulo por capítulo sale a tema de una u otra manera, pero creo que eso es lo importante, el aceptar que a veces no son las cosas como uno quiere y tampoco está mal, o sea, pues, ¿qué puedes perder? Imagínate que tú tienes aquí a la chica según tú de tus sueños y que te dice que no, ¿qué puedes perder? Tú vas a decir, ay, no, pues es que es la oportunidad de mi vida, pues no, realmente no era tu oportunidad de tu vida porque esa chica no te correspondió. Yo creo que puedes perder más el aferrarte a ella. Sí, pierdes tiempo, pues, por estar enfocado en las personas equivocadas, puedes perderla. No ves a la persona que sí es la indicada, a lo mejor tú estás buscando a la persona que ya te dijo que no, te estás aferrando y querer, por querer vencer a esa tan odiada y tan mencionada, porque estoy seguro que si buscáramos ahorita en internet, en YouTube, seguramente hay, ha de haber mil videos de según cómo salir de la friendzone. Sí, totalmente. Y muchas personas van a estar buscando y muchas personas a lo mejor lo están viviendo en este momento, que se sienten dentro y a lo mejor están dentro de la friendzone y no lo quieren aceptar. ¿Y qué consejos es que puedan, digo, nunca he visto un video de esos, pero estoy seguro que sí ha de haber muchos. antes de decir esto, respondiendo a tu propia pregunta, ¿tú piensas que se puede salir de la friendzone? No, tampoco creo que se pueda salir de la friendzone. Es una trampa en la cual, no, 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 es una trampa de tu cerebro el pensar que sí se puede salir de la friendzone porque tú idealizaste y porque tienes tu ego y que dices, sí puedes hacerlo. ¿Cómo no vas a poder, Héctor? El que persevera alcanza. Y yo se los dije en el podcast pasado, no siempre el que persevera alcanza. Entonces, yo también creo que no hay forma de poder salir de la friendzone porque para que hayas llegado a la friendzone es porque ya te dijo no. Solo te puedo ver como amigo. Ahora, el problema va a estar en que esa persona juegue contigo porque si hay personas así que no te quieren, no les gustas, pero sí quieren y sí les gusta la atención que les das. Porque muchas veces eres la persona que le da la cosa segura, ¿no? La persona segura. A lo mejor no me convences o tú mismo lo puedes hacer. O sea, porque no solo es el que te lo hagan a ti, o sea, a lo mejor tú lo estás haciendo de forma inconsciente de que, oye, no me encantas para novia o no me encantas para novio, pero me gusta tu compañía porque simplemente me gusta que me traten bien. ¿Ok? O sea, de cierta forma, pues, es tu lugar seguro. Me conformo. Me conformo, pero, ¿cómo sabes que esa persona que estás teniendo ahí no la quieres o la estás teniendo en un friendzone? O tú la estás friendzoneando y a lo mejor la estás lastimando, simplemente date cuenta. Si tú quieres o buscas a una persona, no estás buscando a otras personas. Ahora, poniéndonos del otro lado, ¿tú qué recomendarías para aquellas personas que no te interesa una persona, pero esta persona sabes que sí se interesa en ti? ¿Tú qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que actuar? O sea, ¿mandas a la friendzone? O sea, yo voy a ser el que va a friendzonear. Ajá, en este caso, tú eres la persona que no tiene interés por la otra persona, pero la otra persona sí quiere contigo. ¿Qué harías tú? O sea, ¿cuál es la reacción de Héctor? No tanto para el consejo en general, pero tú, Héctor, ¿qué harías? Podemos definir qué es una friendzone, primero. O sea, la friendzone, a mi parecer, y a ver si también estamos hablando bajo este mismo concepto, es cuando mandas a alguien que no quieres nada con esa persona, pero aún así quieres tener como ventajas con esa persona. No, yo, bueno, yo no sé, pónganlo ustedes qué piensan en la friendzone. Yo pienso que la friendzone, a diferencia de una amistad, es que en la friendzone hay un interés por parte de uno. Ok. Y en la amistad, pues los dos quieren ser amigos. Que es lo que hemos dejado platicar, que no se puede tener una amistad realmente bien cuando una de las dos personas quiere con otra persona. Exactamente, entonces en la friendzone es como, yo sí te quiero como amigo, pero tú tienes más intereses, entonces te estoy dando la oportunidad de quedarte con mi amigo, pero hasta ahí te vas a quedar, aunque la otra persona te siga... indirectamente me da ventajas a mí. Sí, totalmente. Me da ventajas a mí porque esa persona me va a seguir, por esa idea de que puede salir de la friendzone, va a seguir retornando más cosas o más atenciones las cuales pueda estar teniendo su mí. Sí, te vas a aprovechar de eso. Eso podría ser un debate muy cañón, o sea, qué tan bien está la friendzone cuando tú eres de la otra parte. Pues yo digo, bueno, es que se puede decir ahorita, pero... Sí, 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 o sea, bueno, seguimos debatiendo. Yo digo que, bueno, pero tú querías... Por eso, pero me encantaría también conocer la opinión de las personas y a lo mejor retomarlo en un segundo video, tal vez. Ok, ¿qué haría? Ay, Dios, es que está... Ya ahorita que lo ponemos así, o sea, ya te pones hasta en un conflicto moral, ¿no? Sí, bueno. Ya te pones en un conflicto moral. Definitivamente tendría que decirle la verdad. Ok, yo no busco nada contigo, lo único que te puedo ofrecer es amistad. Lo que a mí me pone en conflicto moral es si esta persona acepta, pero sigo sabiendo que está enamorada de mí y que tenga más atenciones a mí simplemente por eso. Lo que creo que no debes hacer es aprovecharte de la situación. Que muchas veces lo van a hacer. Lo vas a hacer, y a lo mejor lo haces de forma... Y es que hasta muchas personas solamente es por su ego. Es como de... Pues sé que no me gusta esta persona porque de verdad lo sabes, lo tienes presente de que no le darías nunca una oportunidad, pero te hace sentir importante el hecho de que te estén cortejando, de que te estén intentando conquistar, de que te den una atención especial. Todo esto, pues quieras o no, te dan el ego y pues te hace sentirte acá el todopoderoso, ¿no? Que yo creo que es lo que hace mal la parte de la película de la de 50 días... La de 510 con Summer. Con Summer. Ok, creo que es lo que hace mal ella porque él sí le dice varias veces que quiere intentar otras cosas con ella, ¿no? Según yo... Mira, es que según yo y que justamente este... Según yo la vi por eso porque todos ponen a como a Summer como la mala, como de no, es que pues qué mala onda, él hizo todo y ella al final solo jugó con ella y según yo una vez la vi, tendría que volverla a ver ahora más consciente y poniendo mucha atención, pero según yo, ella desde un principio y durante todo el tiempo ella le dice es que yo no quiero nada contigo serio. No, 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 por eso. Estoy de acuerdo y creo que esa parte está correcta. La pregunta es, ¿él sí le dice a ella que quiere algo serio con ella? Sí, ella siempre. Digo, él siempre. Ahí donde está mal es que ella continúe cuando sabe que él sí quiere algo. Es que no, bueno, sí y no. Por eso. Porque ella está siendo clara. Exactamente. No engañó. Pero es donde entra el conflicto moral. ¿Por qué sabiendo que esa persona aún quiere y contigo y que aunque tú le estás diciendo que no, el sentimiento es ¿por qué le sigues dando entrada? Pues porque cada quien está ganando algo. Por eso. Ella está ganando. Lo está utilizando. Sí. Y es donde ya entra el problema moral con la parte de la friendzone. Ok. Tú está súper bien que seas muy sincero con esa persona. No quiero nada contigo. Donde siento que ya entra un abuso con la parte de la friendzone es saber, ok, si yo le pido a ti, amigo, amiga, que, por ejemplo, necesite un favor y sabes que esa persona te va a hacer ese favor simplemente porque eres tú. Sí, pues estoy aprovechando totalmente. Lo estás usando. Lo estás usando. Entonces, ahí es donde entra a mí mi conflicto moral. Es como aprovecharte de alguien que tiene baja autoestima, ¿no? Porque sabes que lo estás utilizando. Sí, no se va a valorar lo suficiente. Y te estás escudando. Sabes que no te va a decir que no. Por eso. Y te estás escudando con el que tú le dijiste que no querías nada. Sí. O sea, tú estás estudiando. Bueno, es que sí es un gran tema para debatir porque si hay muchos puntos que puedes defender muchos lados. Ambos puntos. Tanto este como este. Te puedes poner en el lado de cada una de las personas. Ahora, y volvemos al punto. ¿Y quién está peor? O sea, ¿quién crees que está haciendo más mal? Uno por aprovecharse o el otro por aceptar. Depende. La persona que está aceptando se está haciendo muy mal hacia sí mismo. ¿Por qué no se está dando la valía en cuestión de la persona que está aprovechándose? La que está enfrensionada se está haciendo mucho daño a sí mismo. Sí. ¿Vale? Por aceptar cosas que sabe que no quiere. Por aceptar cosas que no quiere o por hacer cosas cuando sabe que la respuesta es un no. O sea, que no hay un... Son esfuerzos y son esfuerzos los cuales están perdidos. Totalmente, y puedes estar buscando y enfocándolos a una persona que valdría la pena el enfocarlos. ¿Ok? La persona que está en posición de poder, la vamos a poner ahorita como en posición de poder, la que está frensioneando a la otra persona, está haciendo mal porque si lo haces ahorita y lo estamos haciendo consciente, muchas veces, aunque lo quieras decir inconsciente, sabes que esa persona te va a ayudar a ti. Sí. Y te estás aprovechando de las personas. Entonces, ahí es donde está... Y también, las dos personas están mal en la parte de la friendzone. Yo creo que no hay un punto bueno o malo. Mientras vayas diciendo aquí en los comentarios quién está peor, quién es más... O sea, quién está haciendo más daño. Bueno, quién es... Sí, bueno, es que uno se está haciendo daño y la otra persona le está haciendo daño. Si lo piensas, se ve peor de la persona que está frenzoneando, ¿no? Sí. O sea, igual pierde. Pero es que ahí es donde entra el límite, ¿me entiendes? O sea, una friendzone no debe... Como tal, creo que como se está estableciendo la zona de amigo, creo que está mal manejada. Tú puedes ser muy sincero con una persona, ¿sabes qué? No quiero nada contigo y tú lo vas a hacer bien siempre cuando digas no quiero nada contigo pero tampoco quiero nada de lo que me des. ¿Qué no le pediría a un amigo que no quiere conmigo? ¿Vale? O sea, quiero platicar contigo, súper. Pero si yo te empiezo a pedir favores y empiezo a abusar de ti, en ese momento estás siendo un victimario y estás aprovechando el poder. Entonces, en ese momento creo que la friendzone es donde siempre está muy mal manejada y por eso es que muchas personas odian esa zona y creo que ese es el punto en el que queríamos, bueno, deberíamos estar diciendo el por qué tendríamos que estar aprovechando de las personas que son vulnerables en ese tipo de aspecto. Y también en otro punto, pues por qué tendrías que estar aceptando cosas que sabes que te están vulnerando y que no van a llegar a ningún lado. Pero generalmente una persona que está en la friendzone, no hay punto. Ambos están mal, no hay forma de decir o de justificar. Voy a ver esa película nuevamente con ojo muy crítico. Yo también la voy a ver para ver qué es lo que es, porque yo te digo, yo la vi una vez, una sola vez, tengo la noción. Es que sí, aunque sea lo que yo te dije, tienes razón. Aunque yo te diga, es que ella desde un principio dijo esto, pues de cierta forma sí lo usó, porque sabía que sus intenciones de él eran otras y aunque él la aceptara, sabes que lo estaba usando. Buscando, convencerlo. Y de todas formas es usarlo, porque no están en la misma línea. Entonces sigue estando mal. Y que, por ejemplo, de los tipos de las relaciones abiertas, yo muchas veces creo que no pueden funcionar adecuadamente porque siempre uno está sobre el otro en ese tipo de aspecto. A lo mejor empiezan los dos en la misma línea, pero de repente empieza a haber ese cambio y en qué momento vas a tener ese tipo de relación. Entonces, sí me gustaría mucho que nos comentaran qué opinan ustedes y qué creen de la friendzone. ¿Quién está más mal? Si el que permite que la persona que lo... El que friendzonea y acepta a las personas o la persona que está dentro de la friendzone y sigue dándole a la persona sin saber que va a encontrar algo. Creo que como conclusión para este capítulo y creo que nos desviamos mucho del tema de la pregunta del comentario era pensar si esa persona estaba mal y te podría decir a grandes rasgos que tienes que enfocarte primero en trabajar en ti, en saber estar solo. Creo que si tú te sientes solo estando solo, está gacho. ¿Por qué? Porque pues mientras uno te sienta suficiente vas a buscar cualquier alternativa y nunca vas a saber si buscas desde la soledad, desde la necesidad o buscas por amor. Entonces creo que si tienes que seguir yendo a la terapia que estás yendo, significa que si te interesas y que si estás buscando el salir adelante, creo que ya tienes enfocado varios aspectos que es el que te enamoras muy rápido, el que siempre das de más y que no te funciona. Entonces trabaja con base a eso, pero pues digo, ya se tornó un poco a lo de la friendzone, entonces pues creo que si es un tema que puede salir para otro capítulo. Dale una segunda vuelta hasta terceras vueltas, dependiendo los diferentes tipos de comentarios que tengan las personas y de verdad yo creo que podríamos debatirlo con alguien más para ver un tercer punto de vista. O bueno, sí, voy a buscar a alguien que lo hayan friendzoneado o alguien que haya friendzoneado a alguien. Creo que es más fácil el friendzonear a que te friendzoneen. Pues es que es lo mismo, vuelvo a lo mismo, es más fácil el de tener la posición de poder y haber elegido al que te hayan mandado a ti porque tú no lo elegiste. Bueno, es que no te voy a decir pero no es cierto, muchas veces sí aceptas porque te piensas que tú vas a ser la persona capaz de cambiar la forma de pensar de la otra persona. Ya, si quieres ver otro podcast me platicas y te hayan friendzoneado o tú has friendzoneado a alguien como bien que nos llegas a platicar. Se nos está acabando el tiempo, les agradecemos mucho que hayan visto este capítulo, ponnos aquí en los comentarios qué piensas tú respecto al primer tema y al segundo, te agradecemos mucho que pudieras compartir este podcast con tus amigos, etiquétalo a alguien que le caiga y le ponga el saco. Y hagan el debate y empiecen a platicar y que nos den sus mismas experiencias de qué fue luego de sus vivencias y pues síganos también en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir mandando este tipo de preguntas y recuerden que los dunes son preguntas y respuestas y los miércoles es cuando empezamos a debatir y pues... Es el último podcast del año entonces queremos desearles un feliz fin de año y feliz inicio de año y que esperemos que todas sus metas pues se hagan realidad y que pues principalmente enfoquen a poderlas cumplir. Les mandamos un fuerte abrazo mi nombre es Emanuel Sentíez Yo soy Héctor Sentíez Nos vemos en la siguiente Bye